¡Hey! Buenas a todos, en primer lugar quería pedir perdón por toda la ausencia, casi más de un mes, sin poder grabar absolutamente nada, la verdad es que nunca me ha pasado esto, la verdad es que en los poquitos videos que he hecho vaya, pero no tengo ningún motivo para no decir el por qué no he podido grabar en este lapso de tiempo en plena ausencia, pero no, no me ha pasado nada, la verdad es que tampoco me han surgido cosas ni nada, no tengo excusas absolutamente nada para decir mi propia ausencia de grabar algo, lo único que puedo decir es que por alguna razón, no me acuerdo por qué, pero tengo la partida guardada de la última vez, porque he visto la grabación de antes, para ver, para actualizarme y tal, para ver que partida guardada tengo, y la verdad es que por alguna razón no sé por qué he guardado justo después o poquito después de haber hecho el último video, es decir, que vamos a empezar el video o el pequeño nivel o el pequeño video con un pequeño avance del principio que vamos a ver ahora, o sea que pido muchas disculpas por hacer el episodio ya ligeramente avanzado, no mucho, pero he hecho un pequeño avance sin querer, no sé por qué vaya, así que nada, vamos a ello, lo he mirado ahora, y la verdad es que, vamos a ver lo que tengo, el avance que tengo, vamos a correr lanzacuetes, no sé por qué coño hay, ese, estoy en la puerta a ver qué es, ya tengo curiosidad y todo, recordemos como antes estábamos en el infierno, pero que hijo de puta, me pilla un poco así deprisa y corriendo, vale, por saber lo que hay encima, esto de aquí, tampoco, algo menos contundente y que me haga menos daño, uff, 29 de balas, esto de aquí mejor, déjame ver un poquito, vamos a avanzar un poquito aquí, a recoger todo un poco, pero la verdad es que pido mucho perdón por avanzar sin tenerlo tal cual, mira, es que todo lo que he avanzado, la verdad es que no sé por qué he guardado todo esto sin poder grabarlo, tal cual como he empezado, vamos, estaba por aquí, nada más en el principio y tal, he enlazado todo esto, muerte y destrucción por aquí y tal, así que avanzamos por todo esto, a ver, por dónde, esa parada ahí gratuita, cabrones de mierda, pero que cojones, da fuck, he de tener más cuidado, vamos a ver, hace poquito, ahora ya con el lanzamiento de nuevo Doom, evidentemente me lo he pillado, vaya, me lo he pillado para el Kibuban, la verdad que está, es un juego que es un shooter, en primera persona, hecho con muchas ganas, hace poquito lo hablé con unos amigos, diciendo que, es un juego con, con mucho carácter, mucha personalidad, aunque, vaya, es Doom, no tiene nada que invitarle a otros, a otros shooters, pero es un juego hecho con tantas ganas, me voy a guardar a partir de aquí, vale, que, en otro mejor, por si acaso, esto me, me falla en la, si se va al lujo, lo que sea, vaya, eso da mucha rabia, pero es un juego hecho con tantas ganas, tan brutalmente bien hecho, que es que, o sea, se nota el cariño de los fans y todo, por, por, por los cuatro costados, a ver, que me están, me están escribillando, digo, un 10% de vida, me cago en la puta, estoy mal de vida, chaval, vamos de aquí, Dios, lo he esquivado, pues, fue con tranquilidad, y ya está, a ver, la motosierra de aquí, pues, no sé por qué, para conseguir el discursal, que aún no lo ha cogido, y, y eso, es un juego hecho con muchas ganas, con mucho cariño, y por parte de los fans, está muy, muy bien hecho, o sea, recomiendo que lo juguéis, porque el domo original a mí me encanta, o sea, bastante, para jugar este brutal loon, ese mod, que mejora brutalmente todo, otra patata gorotita, está muy bien hecho, o sea, sí, bastante, a ver, vamos a cambiar el arma, no sé si tengo la escopeta recortada, no, es el domo original, nada, para que te haga la escopeta, vamos, vamos a ver por aquí, fósil de plasma, vale, vengo de, con mis amigos, está la vi un interruptor, no sé qué coño es, tendré que volver, 51% de vida, y estoy medio entonado, o sea, si acaso fallo en algo, por favor, no es que me preguntéis, vamos a ver lo que vamos por aquí, no sé si somos capaces de avanzar esto rápidamente, balón del infierno, bien, derrotado, no sé qué abre esto, pero bueno, mira, un ayudante, vamos, ver si el que, qué cojones, toma por culo de aquí, cabrón, espérate, vamos a guardar partido, porque ahora lo que tenemos, no más zona, no sé si, esta de aquí, no más zona ahora, por si morimos, cabrón, se le puede, yes, ahí está, toma ejecución, la columna vertebral, y todos sus bíceps, tengo la llave roja, no tengo, sí, tengo, perfecto, vamos a ponernos algo, ¿dónde estás? hijo de puta, vale, toma por culo de aquí, la escopeta, a ver si hay algo por aquí, yes, un, un transporte, a ver, no, mejor, vamos para arriba, ¿qué cojones? what the fuck, vamos para aquí, a ver qué coño hay, ¿qué cojones, el balón del inferno? toma por culo, vete, toma por culo, estoy muriendo, chaval, necesito vida, oh, otra bolsa de fuego, y muero, con cuidado por aquí, a ver, nothing, nothing, estoy agonizando, vamos a ver, está mi gato por ahí, maullando, no sé por qué, mierda puta, muy bien, Diego, o sea, eres la hostia, bien, otra ejecución, vamos por ahí, vale, vale, toma por culo, por aquí, tranquilamente, ha tomado por culo, llave azul, me cago en la puta que no tengo, llave azul, vida, y quedo por ahí, bien, tu 10% de mi vida, me viene puta más, vale, pues la verdad es que, no es, bueno, bueno, habrá que dar tanta parte por aquí, vamos a guardar partida, por si acaso, nunca se sabe, vale, volvemos por aquí, pues habrá que hacer algo más por aquí, invencibilidad, cabrón aquí, quita de aquí, coño, vale, tranquilamente, vamos a despejar un poco esta zona, estas zonas, aquí no hay nada, no, podríamos saltar, pero, paso, a ver que hay por aquí, porque la verdad es que, esta zona, la verdad es que la he explorado muy, muy poquito, muy poquito, muy poquito, la verdad, vamos avanzando, más vida, ya estoy de puta madre de vida, o sea, de munición, creo que bien, sí, más o menos, de escopeta llevo de sobra, vamos a avanzar por, a ver, el mapa, vale, aquí ya he explorado, aquí no tengo transportador, por explorar, aquí también, sí, a ver, un calcodemon, vale, muerto, no, aquí, ¡oh mierda! que me caigo, no me quiero caer, como nos caigamos ahí, mal lo llevamos, vale, pues tendré que irte en transporte de antes, donde tenía problemas, serios, aquí la llave roja, por lo que se ve, o sea, el caráneo rojo, efectivamente, voy a guardar por aquí, vamos a ver, mmm, ¿dónde era? aquí, no, aquí, creo que sí, bueno, si hay enemigos, así que si hay enemigos, perfecto, no nos vean, 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 hijo de puta, vamos a ver, ¿por dónde me pierdo? vamos, vamos, fin y medio, vamos a recargar, cabrón, vale, perfecto, 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 a ver, que posiciona el ratón, que si no, se me va por todos lados, esto ya me sonaba antes, porque lo había metido, explorado un poquito antes, aquí ya tengo la sobra, vamos a ponernoslo, guardo aparte por aquí, por si acaso, y, a ver esto, perfecto, vamos, pues no sé que es esto, la verdad, vamos a ver, mmm, ¿sube esto? no, joder, joder, no hace, vale, me he agachado, a ver, por aquí, nada, tampoco, mmm, hay enemigos por ahí, actividad, enemiga, cojones, estáis abajo, cabrón, vamos, acércate, bien, no hay nada, no hay mapa, tampoco, vamos a subir, vamos, vamos, tampoco, por ahí, por aquí, tampoco, esta zona es muy, 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 con poca luz, aunque estoy con la habitación, completamente con luz, ahora, un poco tarde, vaya, pero no tengo una, en el mapa, no me da, me le cojo al verse, que ahora, joder, porque tampoco, tengo la llave roja, puedo pasar por ahí, vamos, llave azul, pues nada, del transporte, que lo pruebo ahora, pero es que me llevo por aquí, pero que mierda, ah, vale, vamos, vamos para allá, vamos para allá, guardamos aquí, llave azul, yes, perfecto, para aquí, a ver, munición, games, vale, nada, para aquí, llave azul, nuestro compañero, por ahí, dando vueltas, el pobre, vaya, llave azul, pues está por aquí abajo, sí, creo que sí, vamos para allá, no me quiero quemar, bien, hostia, no me he quemado, de amiglado, chaval, uff, vale, y encima me voy a estar en transporte, bien Diego, eres la hostia, más por aquí, vamos, voy a guardar ya mismo, porque aquí, no, que rima, vamos a guardar, vete tú a ver lo que vaya a pasar, guardar, vale, no quería hacerme daño, y encima me hago daño, muy bien, what the fuck, guarda aquí coño, perfecto, estoy mirando el teclado, para ver, donde coño, pongo los putos dedos, vale, creo que por aquí, acabamos el puto episodio, no lo sé, la verdad es que, si acaso así, me sorprendería, oh yes, hostia, que bien, 96% de demonios, 57 ítems, y 4% de secreto, nada, no hemos explorado, absolutamente nada, y el tiempo que me llevaba, pues nada, ha sido unos 15 minutos, de media hora, del todo episodio total, bueno, dejamos aquí el episodio, y, voy a continuar con otra serie, que es el Overwatch, que lo voy a hacer justamente ahora, así que nada, muy bien, ha sido un placer, que, dejéis vuestro tiempo por aquí, y, nos vemos, en breves, porque voy a hacer el Overwatch, ahora mismo, hasta luego, hasta luego, ¡Gracias!